Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el proceso de entrada de los nuevos gobiernos, es fundamental el proceso de entrega-recepción. Antes, los funcionarios pensaban que los archivos y las cosas de gobierno eran de ellos y se los llevaban a su casa, pero eso hoy ya no puede darse. Hoy, por ley, el gobierno que sale debe de entregar en regla toda la información, así como todos los recursos. Esto es fundamental en tiempos en que la sociedad exige transparencia y honestidad en el uso de lo público. Y en el proceso de entrega-recepción, se pueden detectar irregularidades o hasta corrupción. Corrupción que debe de ser investigada y castigada. Pero además, una buena entrega-recepción tiene ventajas. Sirve para conocer todo lo que hacen las dependencias, sus avances y sobre todo los pendientes, de tal manera que se garantice la continuidad y el cumplimiento de los compromisos sociales. El equipo entrante, en base a los recursos existentes, deberá tomar decisiones rápidas para empezar a realizar mejoras y, sobre todo, saber con qué cuenta para cumplir los compromisos de campaña. Porque, finalmente, el objetivo principal de toda labor de gobierno debe ser servir a la sociedad, servirlos a ustedes. Por eso, ojo con el proceso de entrega-recepción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!